Noche a noche Que sueño contigo Siento tu vida en la mía Cual sombra divina Cual eco distante Que apenas puedo oír Cuando tú me quieras Cuando te veas sonreír Vibrarán las campanas Y alegres mariposas Lucirán sus colores En suave baile Cuando tú me quieras Cuando me digas que sí Aclaré las estrellas Para ofrecerte un día Y rendirme a tus pies Subirán por tu balcón Las flores que en rumor Reflejan el brillo El brillo de tus ojos Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando te veas sonreír Vibrarán las campanas Y alegres mariposas Lucirán sus colores En suave baile Subirán por tu balcón Las flores que en rumor Las flores que en rumor Reflejarán el brillo El brillo de tus ojos El brillo de tus ojos Cuando tú me quieras Cuando tú me quieras Cuando me digas que sí Bajaré las estrellas Para ofrecerte un día Y rendirme a tus pies